Música Estamos ya en las fiestas de la Navidad del Señor. Estas fiestas entrañables que nos la vienen preparando a unos con la sociedad de consumo. Pero que los cristianos hemos tenido este tiempo privilegiado del adviento, con esa cuenta atrás que nos señalaba la corona, en cada uno de sus domingos, para que tomando la voz de los profetas y sobre todo el ejemplo de las grandes figuras que prepararon el nacimiento del Señor, sobre todo Juan el Bautista y especialmente San José, qué grande es José y qué ejemplo nos da de fe, de hombre fiel, y nuestra madre la Virgen María. Con ellos nos hemos ido preparando para estas fiestas entrañables. Pero queridos amigos, tenemos que recuperar el verdadero sentido cristiano. ¿Y cuál es ese sentido cristiano? Pues esa maravilla de que Dios se hace hombre. Decía José Luis Martín Descalzo, el gran sacerdote periodista español, que ante el misterio de Dios, los seres humanos o lo negamos o lo empequeñecemos. Y nos ha pasado un poquito esto con la Navidad, que le hemos hecho casi un cuento. Pues no, es el gran salto de Dios, que sin dejar de serlo se hace uno de nosotros y comparte nuestra humanidad menos en el pecado. Se nos hace imitable y eso hace que llevado a culmen en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección, el Dios que se ha encarnado nos ha redimido, nos ha liberado del pecado, nos ha hecho hermanos suyos, nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Y esto es lo que celebramos. Y por esto tiene sentido esa fraternidad que se nos pone más a flor de piel estos días de Navidad. Y sentimos las carencias de los más pobres de una manera más directa. Y se nos hace también más vivo el sentido de familia y de unión. Y echamos de menos a los que otros años han compartido con nosotros estas fiestas tan de familia por otro lado. Queridos amigos, les deseo lo mejor y que se sorprendan ante este misterio de la Navidad. Que se vayan a lo esencial, que es que Dios se ha hecho hombre, que Dios nos quiere. Que eso de quedaos con Dios, que Dios os acompañe. Quedaos con Dios realmente, porque Dios se ha quedado con nosotros en su Hijo Jesucristo, hasta llamarse en Manuel, Dios con nosotros. Él, acogiéndolo en nuestro corazón, en su palabra y en los sacramentos, nos ayudará a vivir esa fraternidad que necesitamos y que no tiene fecha de caducidad, el 7 de enero. Que sintamos la alegría que nos ha ido también invitando a ella el tiempo das viento, diciéndonos que el Señor está cerca, el Señor está en medio de nosotros, por eso estamos alegres, diría el salmista. Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones de Dios. Empezamos en él con la Jornada Mundial de la Paz, precisamente el primer día del año dedicado a la Madre de Dios y Madre Nuestra, Santa María, que ella les bendiga y bendiga sus hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!